Y como presidente presentamos al diputado Alan Estuardo Rodríguez Reyes del Partido Político Vamos, vamos por una Guatemala diferente. Alan Estuardo Rodríguez Reyes tiene 38 años. Antes del 14 de enero, su nombre era desconocido para la mayoría de la población. Fue su llegada a la presidencia del Congreso de la República lo que lo sacó del anonimato. Se realiza llamado a votación. Poder estar acá es un sueño que teníamos, una meta de vida. Y gracias a la voluntad popular, al respaldo del pueblo, pues logramos, pero sobre todo al respaldo de Dios, logramos llegar acá. Rodríguez es uno de los 110 diputados nuevos en esta legislatura. Aunque nació en Guatemala, su caudal político lo cultivó en Sololá. En el proceso electoral del 2019, el Partido Vamos obtuvo 31.314 votos, suficientes para ganar una de las tres curules que representa el departamento. Rodríguez saboreó la victoria que no pudo alcanzar en el 2015, cuando intentó sin éxito ganar una curul con alianza Crea Unionista. Antes de buscar un cargo, laboró como asesor legislativo del ahora exdiputado Fernando García Gudiel, quien actualmente representa al Congreso de la República ante la Junta Monetaria. Su labor, según dijo, fue formular iniciativas de ley. Fui asesor, fui asistente. Con el tema de las iniciativas de ley, en la formulación de los proyectos de ley, en el tema del poder documentar todos los antecedentes para poder contar con las iniciativas correspondientes. Sobre su preparación académica, dice ser perito en electrónica. Tiene estudios en ingeniería mecánica y eléctrica. Durante su paso por la Universidad de San Carlos, participó en Asociación de Estudiantes de Ingeniería y en la huelga de dolores. Cuando ya fui estudiante en la facultad, pues quería vivir esa experiencia y me subí a los buses con capucha. Creo que hablé con el corazón, hablé con el corazón. Cada vez que bajaba de un bus me aplaudían. Hace muchos años dejó la capucha y ahora se concentra en ser el presidente del Congreso de la República. Rodríguez, quien ahora devengará unos 64.000 quetzales mensuales, tendrá a su disposición ocho trabajadores. Así lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Y aunque es muy prematuro hablar de reelección, la respuesta de Rodríguez es con otra pregunta. Gracias. 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 Gracias.